...y también de dos fallas, de dos encuentros adversos. ¿Y en cuanto se cumple o no? ¿Las metas que se traen para ese paso? Bueno, el objetivo primordial del resultado obviamente no se logró. Queríamos el primer lugar. Ahora, yo tengo que hacer un análisis muy en frío, ¿verdad? Y mantener la cabeza arriba, al igual que los muchachos, estamos apartándonos del resultado. Yo considero que este segundo partido mejoramos sustancialmente, sobre todo con la pelota. Y eso es importante. Y es importante recalcarlo, por lo menos nosotros a lo interno, hacérselo saber a los muchachos. Yo sé que están un poco cabizbajos por la pérdida, pero si vemos bien el partido yo creo que se mejoró. Pablo, ¿pero no estaban soldados en este equipo para mí en este torneo? Bueno, teníamos poco trabajo, pero nunca vamos a poner excusas, ¿verdad? Queríamos el primer lugar, no se logró. Repito, tenemos que ver el funcionamiento del equipo, ¿verdad? Lejos de ver el resultado, porque este es un proceso para llegar a las Olimpiadas, o sea, primero llegar a las eliminatorias de las Olimpiadas y posteriormente a las Olimpiadas. Así que nosotros como cuerpo técnico tenemos que analizar el funcionamiento del equipo y si hay avance, llegar a un análisis de quiénes estaban para competir y quiénes no. Siente que le faltó tal vez ese trabajo, incluso en el caso suyo, que ha estado con la mayor, que ha estado con otras cosas y que tal vez se desatendió un poco. No, 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 vea, antier me hicieron la pregunta de que por qué no traje a tres mayores. Yo les dije que no tenía sentido, ¿verdad? Esto los va a preparar también. Queremos verlo en competencia, queremos ver a los muchachos bajo el estrés, bajo la presión. Ya sabemos o vamos a analizar quiénes pueden competir bajo estrés, por el funcionamiento del equipo, si ha estado bien, si han estado asimilando la metodología del trabajo, etc. Muchas cosas que nosotros vamos a llegar a conclusiones para seguir avanzando y mejorando al equipo. Bueno, usted hablaba en el juego anterior de que no se tuvo salida y otros aspectos, lo marcó claramente en qué se había fallado. ¿Qué se puede hablar de lo que se falló y que no le gustó? No, habrán cosas que no me gustaron, pero en comparación al primer partido, este partido me gustó mucho mejor, mucho más, ¿verdad? Me gustó mucho más, un poquito más de tranquilidad con la pelota, siempre en defensa sólidos, hay detallitos, obviamente, estamos iniciando en este proceso, pero estoy seguro que la selección U21 va a mejorar. Sí, se está batiendo por parte de los negativos de que...